Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien, porque en esta ocasión les queremos hacer un videoblog acerca de cómo pasamos el Día de los Enamorados, estrenando dos casas, la de Juan Carlos y Sabrina y la de nuestro amigo Oscar. Así es que quédense conmigo hasta el final del video y suscríbanse los que aún no lo han hecho. Bienvenidos a un videoblog de Día de un Vivanco. Aquí vamos camino a la casa de nuestros amigos Juan Carlos y Sabrina, porque estrenaron Casa en Zapopan. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué hermoso! ¿Cómo es, Florita? ¿Cómo es, Florita? ¿Cómo es, Florita? ¿Te cayó? No, de la otra. Ah, del otro día que yo, ¿yo o no? Él quiere jugar. ¿Cómo se llama? Mira a tu papá que te va bien, ¿qué es Milo? ¿Milo? ¿Milo? ¿Qué? 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 Y pues aquí Juan está preparando el carbón de manera muy especial para poner todo ahorita. Súper delicioso. Vean nada más el pollito hermoso. Y también pues ahí va a poner una chistorra. Es un chorizo argentino. Junto con varias otras cositas más que está abriendo. Estoy narrando yo porque había música de fondo. Muy fuerte. Entonces aquí unas cebollitas cambray para... Ay no, es que sea algo tan delicioso. Mira nada más. Y vean ese efecto de cómo va a abrir el asador y todo súper rico. Uy, atrás, atrás hay unos elotitos amarillos que quedaron súper ricos con queso parmesano y aceite de oliva con un ligero toque de mantequilla. También ahí puso unas salchichas para asar muy deliciosas junto con unas buenas porciones de arrachera. Un corte súper rico que ya venía previamente marinado. Y estaba deli. Y bueno, yo ya tuve un hijo. Ya me enamoré de Milo. Que es este perro tan hermoso que me siguió todo el tiempo. Vean nada más nuestros caras de amor viéndonos. Ay, lo amé, lo amé. Y lo amé, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé. Pues ahí ya fuimos a un lugar que se llama mi café favorito que es la cafetería del 5pm. Llegamos a la hora más romántica donde nos estaban poniendo nuestras velitas. Y aquí tengo yo mi chai, latte de la casa, que de verdad es una cosa tan deliciosa. Junto con este panini de bollito con jitomate cherry. Omar pidió una hamburguesa gourmet de la casa. Y nuestros amigos pidieron una pizza de salmón con rollitos de jamón que estaba también súper deliciosa. Y este postre que es la crepa de Nutella. Pinal, el 5pm, ya tiene roll de canela. Y bueno, la pinal que es mi mejor amiga no pudo estar por temas de salud. Pero hoy no saben del roll tan delicioso que se perdió. Estaba tan rico, tan cremosito. Omar pidió una crepa de... Creo que es la de arroz con leche. La verdad no me acuerdo. Y mira nomás qué rico el tecito de Juan. Delicioso. Orine feliz, orine contento, pero por favor atínele adentro. Están súper bonitos los baños. Adiós. ¿A dónde vamos? A la pizza. Yo a las pizzas. Estás de acuerdo que no. Que hay una unidad por allá, güey. Como unidad deportiva chistosa. Bueno amigos, vamos a pedir de ese lugar que está ahí, donde viene al pollito rosado. Y pues son como baguettes, pizzas, ensaladas y comida italiana. Entonces ahorita vamos a pedir para llevar y comer en la nueva casita de Oscar. Y pues yo me quedé aquí encima de la camioneta cuidando. Ellos fueron a recoger el pedido. Y esperemos que esté muy rico todo. ¿Qué tal está tu comida? Muy bien, muy delicioso. Es BF de Al Alonso. Y fuimos por un pastelito, un postre que no nos puede faltar para el chisme y la plática que estuvo súper interesante, Red Velvet.